Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que muchas gracias. Y entonces no solamente vamos a presentar el libro, sino que también queremos presentar la asociación, lo que estamos haciendo, los libros que se están publicando. Y después, pues sí, contaremos de qué se trata este libro, esta investigación. Así que nada, comenzamos. Vale, pues voy a empezar yo ambientando, creando un poco de ambiente para que luego podáis comprender mejor en qué contexto se inserta esta investigación que ha hecho Nives Álvarez sobre el estudio de género en 48 premios de poesía españoles financiados con dinero público, ¿no? O sea, tienen esa peculiaridad. Entonces, yo de lo que voy a hablar fundamentalmente es de cómo, de la presencia de las mujeres en los libros de texto. Porque ese tema, pues ayuda un poco a comprender el reflejo en la sociedad de la misma cara, ¿no? Que es la cara del patriarcado, ¿no? Entonces, en el año 2014, cuando se estaba gestando la ONCE, la nueva ley de reforma educativa, pues hubo muchísima polémica en las revistas de educación con el tema de qué iba a pasar con la nueva ley, ¿no? Había unas modificaciones y uno siempre tiene la ilusión, ¿no? O la esperanza de que, bueno, una nueva ley, pues esto servirá para algo, ¿no? Con alguna novedad que venía, que en realidad no eran novedades que se inventase la ONCE, sino eran reivindicaciones que habíamos tenido los profesores, ¿no? Y las profesoras de secundaria hacía mucho tiempo, como por ejemplo, que en lengua castellana y literatura de primero de bachillerato, de tres horas semanales, se subiese a cuatro, ¿no? Entonces, en efecto, se ha subido a cuatro, pero eso no ha repercutido en nada más, que todavía se ha ampliado más el currículum y en ese currículum sigue sin estar presente las mujeres. Entonces, esta revista, que se llama Codernos de Pedagogía, que a mí me parece que es bastante... bueno, bastante cañera y bastante seria y bastante crítica, pues dedicaba un artículo al tema de la invisibilidad de las mujeres en el currículum, ¿no? Invisibilidad de las mujeres en los contenidos escolares. Entonces, lanzaba ahí un poco el globo sonda de a ver si con la nueva ley se podía paliar un poco, pues, un vacío que ha habido históricamente en los libros de texto sobre las mujeres, ¿no? Entonces, la autora del artículo, que se llama Carmen Rodríguez Martínez, de la Universidad de Málaga, extraigo solamente una cita de ella, ¿no? Dice, los contenidos no son solo herramientas de aprendizaje, son referentes de la sociedad. En ellos se detecta una ablación de la memoria respecto a las mujeres, que han acentuado su exclusión. Para que la escuela no limite las expectativas de sus alumnos y alumnas, se impone una revisión de contenidos y de formas. A día de hoy, esto no se ha cumplido, ¿no? Fue una demanda que se hizo desde una revista de educación más, ¿no? Pero que tiene bastante difusión y ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿dónde están las mujeres en los libros de texto? Pues, os voy a hablar, nada, muy brevemente, de dos investigaciones bastante punteras que ha habido en la última década. La primera es un estudio de la Universidad de Valencia, de 2012-2013, dirigido por Ana López Navajas, ¿no? Que Nieves ha estado con ella hace poco y que se titula Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO, una geneología del conocimiento ocultado. Y entonces ella hace una investigación en 115 libros de texto y analiza 19 asignaturas de la ESO. Y entonces sacan una base de datos de 5.527 personas de referencia y ahí solo aparecen 690 mujeres, un 12,8%. Pero, si se tiene en cuenta el número de apariciones, las referencias a mujeres relevantes todavía disminuye hasta un 7,5%. Este es el estudio de 2012-2013. Esto, ¿qué revela? Pues, evidentemente, revela que a día de hoy, siglo XXI, la presencia de las mujeres en los libros de texto sigue siendo bastante insuficiente. Y luego, datos más llamativos. Por ejemplo, en las asignaturas de enfoque histórico y científico, que son las más poderosas, ¿no?, tienen menos presencia las mujeres. En cambio, en las más actuales, como el inglés o el francés, la presencia aumenta, ¿vale?, 29%, 21%, ¿vale? Sin embargo, en física y química, un 8,5%. En ciencias naturales, un 10,2%. En ciencias sociales, ciencias sociales, un 6,6%. Entonces, yo creo que las cifras son un poco escalofriantes. Y aquí, Ana López Navajas, se hace varias reflexiones, varias preguntas, que yo os las lanzo también. ¿Es culpa de la discriminación sufrida por las mujeres a lo largo de la historia? ¿O ha habido una ocultación de los referentes? ¿Por qué en 600 años de literatura castellana hasta el siglo XX se sigue citando solo a Teresa de Jesús? Y digo citando porque no tiene poema. Yo, como soy profesora de lengua castellana y literatura, se la cita, pero es muy raro el libro de texto donde tiene poema. ¿Eh? San Juan de la Cruz tiene poema, Fray Luis de León tiene poema, pero ella no tiene poema. Sí, se la puede citar, pero no tiene poema. ¿No? O también hace otra reflexión. ¿Por qué no aparece Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una de las figuras claves del romanticismo hispanoamericano y una gran precursora de la novela? ¿O por qué no aparece María Rosa de Gálvez en el siglo XVIII, que es una gran ilustrada que llegó a llenar más teatros que muchísimos de sus contemporáneos? Pues no están ahí. Y ahí cito a Ana López Navajas, que dice, es una estafa cultural, nos han robado referentes fundamentales. Y entonces ella mantiene una tesis muy interesante en el estudio y es que la reivindicación que hace es que es una cuestión de justicia, o sea, ¿por qué no están las que recibieron premios, las que llenaban los teatros, las que vendían todas las ediciones de sus obras? ¿Por qué no están? ¿No? Y entonces ahí se dice que se han silenciado durante años figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre y que la tradición las ha ido apartando del foco principal. Entonces este es un tema muy interesante para luego se surja un poco de debate al respecto. ¿Esa tradición quién es? ¿Quién decide quitarlas el foco en un momento dado? Porque eso también es otra reflexión. Tania Berge, que es agente de igualdad en la Universidad de Pompón, Fabra, dice que muchos autores se apoyaban en autoras que no podían firmar y por lo tanto no se las reconocían. Por ejemplo, por el ejemplo de John Stuart Mill, que admitió que su mujer, Harvey Taylor, había sido coautora de muchas de sus obras. Es igual, aunque esto luego salga a la luz, esto no tiene ninguna repercusión ni en los contenidos, ni se reparan ocultaciones, ¿no? Que sería otra de las tareas pendientes, ¿no? Reparar las ocultaciones. Pues nada, aunque se sepan esos datos, no se incluye. Así que esta situación se acaba convirtiendo en un peligro, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general, que se quedase sin referentes válidos, que por méritos propios deberían estar en los manuales, ¿no? Así que el proyecto incluiría una segunda fase, que es una base de datos que serviría para que, por ejemplo, los profesores, ¿no? El profesorado pudiese acceder a esas bases de datos y, oye, reprogramar, ¿no? Porque pasa una cosa muy curiosa y es que en la legislación educativa se reconoce la igualdad, ¿no? Si hay como una sensibilidad a que sí, vale la igualdad, tiene que haber igualdad, pero luego no se manifiesta ni se concreta ni en las adaptaciones curriculares, ni en los proyectos de centro, ni siquiera en los libros de texto, ¿no? Entonces, dice ahí López Navajas que de lo que se trata no es de una discriminación positiva, sino más bien de una revisión con sentido crítico que permita incluir a las mujeres de referencia por simple cuestión de méritos, ¿no? Y de eso luego hablará Charo cuando comente un poco una de las finalidades que tiene Genealogías, que es reeditar a todas las mujeres poetas que se agotaron sus ediciones, recibieron muchos premios, pero nadie las ha querido volver a reeditar. Entonces, se está haciendo también una labor de reedición, ¿no? Así que cuando se les pregunta a las editoriales que qué pasa con este tema, pues evidentemente ellos lo que hacen es que echan balones fuera y consideran que es la historia la que ha despreciado a las mujeres o argumentan que la culpa la tienen las administraciones educativas, ¿no? Ya que son las que diseñan los currículum y ellos son los meros mandados que lo que hacen es someterse a las administraciones educativas. Entonces, sí se ha observado que lo que son los dibujos de los libros de texto, las referencias así más visuales, pues sí que han tendido, obviamente, a eliminar los estereotipos, ¿no? Es decir, los libros de texto son ahora menos sexistas que hace unas décadas, pero eso no ha repercutido en que cuando vamos a buscar a las mujeres con nombres y apellidos sigue sin aparecer, ¿no? Entonces, vale, ya las imágenes que ilustran el texto ya no son tan estereotipadas, pero sigue habiendo una ausencia de las mujeres en los contenidos, ¿no? Y luego otro dato llamativo del estudio es cómo a medida que se aumenta en los niveles educativos la presencia de las mujeres todavía es menor, ¿vale? Y da algunos datos. Si en primero y en segundo de la ESO aparecen un 13% de mujeres en los libros, ¿no? En tercero y en cuarto ya disminuye a 10 y falta un estudio en bachillerato donde todavía clamaría al cielo qué pasa con la presencia de las mujeres, ¿vale? Así que la reflexión es, si los libros de texto sirven y han servido para transmitir conocimientos, valores, modelos, patrones de comportamiento, ¿qué papel estamos jugando las mujeres en ellos, no? Entonces, pues evidentemente queda mucho por hacer, ¿no? Y hay un segundo estudio que está dirigido, está realizado por la historiadora Judith Gutiérrez Sánchez y está dirigido por María Jesús González Hernández que es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria. Y también es la segunda investigación de la que voy a hablar un poquito que es muy interesante y lo titula Presencia y tratamiento de la mujer en los libros de texto. Invisibilidad, transversalidad o patchwork políticamente correcto. Entonces, este estudio también me parece muy interesante porque añade ciertos aspectos que voy a comentar con vosotros y que además son verídicos porque los he podido experimentar como profesora de secundaria, ¿vale? Entonces aquí lo que dice ella es que la presencia de la mujer en sanitario es del 16,3% frente al 83,7% de hombres. El número de féminas con nombre propio es menor que el de los varones un 7,6% frente al 67% de hombres. Creo que en el siglo XXI a esta disparidad de porcentajes es bastante significativo. Y aquí dice Judith Gutiérrez No se trata de hacer distribuciones paritarias de cantidad de personajes sino de incluir a las mujeres en el discurso histórico. La ausencia de la mujer en el lenguaje en las imágenes y en los temas de lo que es protagonista no solo es un hecho sino que se ha asumido como algo normal. que es un poco de lo que estábamos hablando antes de cómo es normal. Y tú puedes crecer sin haberte cuestionado esto para nada, ¿no? Hasta que no llegas a la facultad o te toca algún profesor que tiene otra perspectiva, etc. Y me gusta mucho un dato que aporta este estudio y es que cuando aparecen las mujeres en los libros de texto porque algunas aparecen siempre aparecen como un añadido como un pegote como una cuota y parece que no tienen nada que ver con el resto del contenido. Os voy a poner un ejemplo Generación del 27 ¿Las ediciones de libros de texto más actuales? Como por ejemplo una que yo he rastreado nada, 10 o 15 libros que he estado mirando Pues sí, mira te incluye la Generación del 27 ahora te... de las mujeres del 27 ahora bien te las pone como una actividad residual al final de la unidad ¿no? en el que te da una página de internet para que investigues sobre ellas esas son las mujeres como aparecen en el 27 ¿no? en los libros así te dedican toda toda la unidad a la Generación del 27 y hay una actividad residual que la mayor parte de los profesores no la harán no contará para el examen no servirá para subir nota es una actividad que está ahí que vete a ver quién la hace ¿no? alguna la haremos alguna por supuesto pero pero bueno queda ahí marginal así que dice ella es necesario que el profesorado asuma responsabilidades se pueden utilizar materiales curriculares no sexistas que complementen las explicaciones se pueden realizar actividades hay que buscar lo claro entonces ya te encuentras tú que te lo tienes que currar tú si quieres que tus alumnos tengan una visión más amplia y luego tiene otro peligro esto ¿no? que hombre que por supuesto yo lo defiendo y es que va a depender de la subjetividad de cada educador ¿no? de cada docente cuando no debería de ser algo tan subjetivo ¿no? sino que debería como dice Navajas ser una cuestión de justicia ¿no? entonces al final lo que nos encontramos es que no es justo que nos despojen de nuestra memoria dice de nuestra identidad y de nuestra historia porque de eso es de lo que se trata de justicia y vamos va por ahí en la tesis ¿no? y yo he podido comprobar como las mujeres están presentes las mujeres creadoras o pintoras o sobre todo desde el punto de vista literario que es lo que más conozco pero siempre en las esquinas en los márgenes en lo anecdótico en lo que depende de la subjetividad total del docente si eso va a entrar para el examen se le va a dar importancia o no se le va a dar así que dada esta situación ¿cómo va a ser posible educar en igualdad? ¿cómo prevenir el androcentrismo si la educación misma parte de él y lo reproduce? salvo casos extraordinarios caberlos a iros ¿cómo defender que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad racional y creativa? si aún personas con educación superior tienen dificultades para nombrar a dos filósofas a alguna científica o a tres pintoras o sea hacemos un estudio de ¿eres universitario? ¿eres licenciado? venga o licenciada te voy a hacer una pregunta cítame dos filósofas una científica y tres y tres pintoras y nos quedaríamos pegados ¿no? de la ignorancia tan grande que hay y luego es muy llamativo ¿cómo? 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 los contenidos los tenemos porque desde hace cuatro décadas que las mujeres hemos entrado en la universidad estamos en o están en los departamentos de investigación se ha llevado a cabo una recuperación de nuestra memoria cultural increíble se han recopilado textos biografías obras ensayos de mujeres que literalmente habían olvidado la historia como pongo el ejemplo de Cristina de Pizán que es la primera escritora que vive de sus novelas ¿no? entonces te la borras de la historia entonces ya no ya no resulta ya resulta imposible mantener que la ausencia de las mujeres en los libros de texto en las enciclopedias se deba la incapacidad intelectual de las mismas o acá ya hemos tenido menos coraje y determinación a la hora de generar conocimiento o sea ese argumento ya no vale entonces ¿qué podemos hacer? ¿no? al respecto y bueno pues esto queda para el debate ¿no? porque evidentemente tendría que ser una acción conjunta que no solo esperar a que sean las administraciones educativas quien tomen la batuta porque ya hemos visto que mucha ley de educación y pueden cambiar a cada cinco años pero los contenidos siguen siendo obsoletos ¿no? entonces bueno pues esto es un poquito lo que quería compartir con con vosotros luego he investigado muchísimo como por ejemplo la necesidad de derribar tópicos como todavía cuando aparecemos las mujeres en los libros donde aparecemos sigue siendo una aparición masiva de la mujer objeto o aparece la mujer individualista y egoísta o aparece la mujer que es competitiva y ambiciosa como un hombre y es que en realidad luego buscas otros modelos y es que no hay otros modelos son sota caballo y vel entonces la que no es sumisa es tan egoísta y competitiva como el hombre o es presa del sistema capitalista y aparece como consumidora entonces es como un espectro tan tan pequeño ¿no? y voy a compartir con vosotros un ejemplo que le puse también en la anterior presentación y es por ejemplo el 21 de mayo del 2017 el XL semanal la separata del semanal tenía la siguiente portada los tres grandes de la literatura en castellano y ahí aparecían Reverte Marías y Yosa ¿no? que además se definían como somos los últimos pistoleros wow es increíble con con todo mi respeto a la parte de sus obras que sea que sea salvable ¿no? pero como se puede aparecer diciendo somos los últimos somos los últimos pistoleros ¿no? y luego fijaros hace poco se reditó la obra de una escritora mexicana que es Elena Garro que nació en el 1916 y murió en el 98 esta mujer fue iniciadora del realismo mágico hispanoamericano escribió una novela en 1963 que se titula Los recuerdos del porvenir en el que ya aparece el realismo mágico latinoamericano cuatro años antes que cien años de soledad bueno pues ahora se ha reeditado su obra y en la faja del libro aparecía la faja era bochornosa mujer de Octavio Paz amante de Bío y Casares inspiradora de Gabriel García Márquez y admirada por Borges claro evidentemente en cuanto se publicó apareció esta faja se le echó todo el mundo encima ¿no? pero como se puede todavía estar reeditando la obra de mujeres y poniendo esa faja que supedita vincula a las mujeres a los hombres ¿no? como hemos estado viendo siempre pues con pues con María Teresa de León con con Pacadirre siempre la mujer de la la esposa de la hija de ¿no? la hermana la amante entonces bueno necesitamos una toma de conciencia acerca de de qué es lo que está pasando con con el legado de las mujeres y sobre todo porque como decía en UNESCO en el día de la mujer del año 2016 y qué pasa con esas mujeres que están estudiando y que no tienen referentes culturales o sea la huella que eso crea en las propias mujeres de de autoestima de conciencia de referencias sigue siendo bastante llamativo ¿no? bastante escandaloso que estemos así así que nada y esto es lo que quería compartir con vosotros como al final al ser los libros de texto ¿no? marcar tanto los contenidos ¿no? que se consideran que entran dentro del canon que dentro de lo establecido pues vale pues eso haciendo las palabras ya no tenía que haber seguido porque es tan interesante es interesantísimo tengo que decir que antes he dado las gracias no he presentado como Dios manda a las dos personas bueno como manda el diablo bueno nos conocemos pero como la mayoría la mayoría nos conocemos pero bueno pues si alguien no conoce ¿no? pues son dos grandes poetas y además profesoras de lengua y literatura y profesoras de la vida y de y de la investigación y ahí estamos juntas para para luchar por estas cosas tan necesarias ¿no? entonces sí para no que se arregle mucho empieza así a ver la idea al repartirnos un poco la presentación del libro de descubrir lo que se sabe de Nieves partía de poner que pusiera Raquel un poco el punto el punto de vista en el trabajo de investigación que lleva ya mucho tiempo o bastante tiempo realizando en los libros de texto y yo lo que hacía era presentar genealogías vinculándolo porque es la editora la editorial que pone en marcha este libro con otros cuantos ¿eh? junto con sí que ahora os lo explicaré un poco entonces mi papel aquí es un poco explicar qué es este grupo genealogías y todo empezó en el año 2013 en el que Yaisa Martínez que es una poeta canaria que en este momento vive en Cabra en Córdoba presentaba un presentamos juntas un trabajo en Carcahuay que es un pueblecito de la provincia de Córdoba ¿no? en donde su alcalde que es Antonio Ropero pues es un enamorado de la cultura y un promotor cultural y entonces allí que nos fuimos seguía yo un julio calurosísimo y entonces yo conocía Yaisa y en ese encuentro pues me comentó la idea que había entre un grupo de gente de Madrid de visibilizar a mujeres que escribían a mujeres que escribían poesía sobre todo esto continuó y en Madrid se hizo la primera reunión en ese mismo año 2003 en octubre y pues acudí no sé si en ese primer todavía no estaba nos invitaste ¿en ese primero fue? no en el 2013 bueno no lo sé da igual lo que ocurrió fue que ahí se juntaron como 30 mujeres 30 mujeres que escribíamos poesía escribimos poesía y que estábamos vinculadas a cuestiones que tuviesen que ver con medios de publicación docencia o cualquier otra cosa que fuese en fin gestiones culturales y demás y la intención era recuperar por un lado en esta reunión bueno en el año 2015 ya se configura esta reunión como una reunión en la que ya tenemos nombre se decide que se va a llamar genealogías y nos estamos reuniendo pues cada seis meses aproximadamente se legaliza como asociación genealogías y la idea de esta asociación es primero recuperar el espíritu de los encuentros entre mujeres poetas que habían tenido lugar en España desde los años desde 1996 hasta 2005 y que se habían desarrollado en Córdoba Vigo Lanzarote Málaga Barcelona San Sebastián Granada Victoria Gasteiz Montevideo y Madrid y en los que habían aparecido ya en los que habían asistido mujeres tan relevantes en el mundo de la poesía como Noni Venegas que en concreto sigue estando ahora activa y en el grupo de genealogías Concha García Elsa López Olvido García Valdés Aurora Luque Juana Castro Chantal Mayag Ángela Serna Chus Pato Ángeles Mora Ana Rosetti María Cinta Montagut o Julia Varela entre otras pero como un poco motores de esto escribo escribimos y no por decirlo mucho es más verdad pero si es más visible ese es el cometido de genealogías y me gustaría hablar en este sentido de dos conceptos que son los que están llevando a errores heredados y de los que tienen que ver también con un tema gramatical por un lado hay una confusión algunos se creen que esta insistencia de hacernos presentes esta denuncia por no estar en los lugares de poder donde se deciden premios literarios políticas culturales líneas de futuro de los proyectos todo esto es para demandar calidad como si la calidad la proporcionase el sitio así como si la bondad fuese ya un lugar entonces dejemos de confundir estos complementos circunstanciales con el atributo con lo esencial lo visible o lo invisible ese es el lugar estar en un jurado o estar en un premio o un libro o un libro de texto son lugares que es importante estar la respuesta cansina es en lo alto están los buenos demostrad vuestra calidad y ahí estaréis de forma cansina pero la visibilidad que demandamos no es por la calidad es por la invisibilidad hacer esta asociación entre visibilidad y calidad sería entrar en una especie de perversión del lenguaje y un argumento confuso y que confunde por tanto dejemos de confundir el verbo ser con el verbo estar estar es un lugar y ser es un atributo ser buen escritor es un atributo de cualidad en otro sentido como bueno como si bueno y malo fuesen algo también objetivo único monolítico a nadie se le escapa ya la diferente mirada del mundo que tenemos pues mujeres inmigrantes niños hombres pobres ricos minusválidos y todas estas líneas transversales que queramos trazar para hacer estos sesgos mujer inmigrante niño pobre hombre minusválido homosexual hay una mirada que va a modelar el canon y aquello que nos acerca a cada época a lo perfecto al canon por tanto lo que se valora lo sobresaliente lo cotizado y si son mayoritariamente hombres los que están en estos lugares de decisión hombres de similares características pues serán ellos los que tendrán que hacer ver esta mirada y esta mirada será la que prevalezca como hasta ahora ha ocurrido como una tendencia de una mirada masculina nuestra asociación genealogías también trabaja por recuperar las voces las voces de aquellas mujeres poetas de nuestro país cuyos nombres han quedado a la sombra han sido y son autoras inmensas que sin embargo resultan desconocidas sus obras no han llegado o no han permanecido en este canon literario del que habíamos hablado antes que es el que predomina tratar de paliar este déficit cultural es un objeto de genealogías y en colaboración con esta editorial Tigres de Papel es la que pone en marcha a partir de 2016 un proyecto editorial que surge con la publicación de importantes poetas españoles de los siglos 20 y 21 que con lo que decía antes Raque libros descatalogados primeras ediciones que generosamente nos ceden para su revisión en 2016 se publicaron en ella ya Marta y María de Victoria Atencia de María Victoria Atencia perdón y Los cuerpos oscuros de Juana Castro cada año se han ido publicando dos títulos en el 2017 aparecen otros dos nuevos títulos que son de Julia Uceda los poemas de Cherry Lane y de Francisca Pacagirre y Taka y ya en este momento se presentaron los presentamos en Santander en el 2017 y aparece también en un artículo estupendo en la revista Nayagua digital en donde ya bueno pues aparece esta asociación de la generos y la generos constituida ya por unas 60 autoras españolas y latinoamericanas afincadas en España ¿no? las mujeres poetas de nuestra historia reciente prácticamente no existen como ha comentado Raque para los libros de texto de enseñanza primaria y secundaria y es una ausencia que impide realmente a las profesoras y profesores transmitir un legado un legado que es nuestro que es propio y del que nos estamos y nos están privando ¿no? y nos estamos privando ¿no? tampoco están presentes las obras de estas poetas ni siquiera a veces en librerías o en bibliotecas o en medios especializados para transformar esta realidad e intentar cuidar una parte valiosa de nuestro patrimonio genealogías puso en marcha por tanto esta colección y el proyecto arrancó en principio gracias a una campaña de Mitromicenar y en su marco se publicaron estos títulos entre los que yo quiero acercaros un poquito a estas mujeres ya son seis entonces he pensado el decir una mínima referencia de cada una de ellas y leeros un poema de cada una de ellas para que las conozcáis ¿no? Itaca es el primer poemario que publica Francisca Aguirre y quiero deciros también que no son mujeres que haya habido que rescatar y rebuscar de debajo de baldosas de ningún tipo sino que son mujeres que tienen en este caso pues Francisca Aguirre el premio de poesía de Ocualdo Panero con este primer trabajo en Itaca y después es una mujer que ha recibido el premio nacional de poesía en 2011 con un trabajo que es la historia de una anatomía y que recibió también en el 2010 el premio Miguel Hernández de ella quiero leeros el poema un poema del libro de Itaca que es El espectáculo Contempla el espectáculo Penélope sin lágrimas pero también sin entusiasmo mira como se matan con sabia aplicación mas no es por ti pues no eres tú el odio que los aliquila cuando te miran no ven sino el refugio la alcanzable guarida donde esconder el cansancio y el miedo ninguno sabe bien quién eres solo les interesa tu leyenda y si de pronto sorprendieran en ti su propio rostro te escupirían su desprecio como se escupe a un ídolo falso míralos van a morir por algo que no existe déjate sobornar por la indulgencia no les niegues tu industriosa mentira sé una vez más tu antiguo límite ellos van a morir mientras contemplas la impasible sonrisa de los dioses bien Julia Uceda nació en 1925 premio nacional de poesía en 2003 publicó en en tigres de papel los poemas de Cherry Lane y de ella bueno ella es cordobesa tiene un montón de 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 libros publicados de premios recibidos y os leo de de ella alguien que yo solía ser de poemas de Cherry Lane he creado una imagen sobre ti mismo cada ser en su noche ilumina la piedra con sus ojos despierta con su voz lo cotidiano el tacto existe porque se acaricia si no yace dormido todos somos lo que somos también lo que nos sueñan el verdadero ser nos lo imaginan los que no te soñaron nada saben de ti no te conocen sombra dura para ellos eres pero yo he vivido contigo largas horas y he hablado sin voz desde otros tiempos y hacia otros tiempos de lo que importaba en torno de ese sueño me he movido y tu imagen creó de la indecisa sombra que fui lo que soñé que era el sueño no es dormir quien sueña vive y muere quien tropieza con bultos al no ver lo transparente del árbol del silencio bien de juana castro he recogido un libro un poema juana castro es de es cordobesa a ver me parece que os acabo de leer de juana ¿verdad? no de julio de julio uceda es que me he confundido he dicho que era he pensado que era juana y es julio uceda de juana castro encontré una publicación de la revista litoral litoral femenino se publicó en el 26 y a partir del 26 y este monográfico es de mujeres femenino es del del 68 y la reeditaron en el 86 y en este aparecen un montón de mujeres y entre ellas aparece un poema de como no de julio uceda y de maría de teoria atencia que son los que voy a leer porque me gustó la es una edición muy cuidada y os voy a leer de juana castro un poema que es se titula desamparados solos de su libro paranoia en otoño sólo tú sólo yo Córdoba sola como recién inhabitada biografía desvalidas las manos la orfandad con el polen el azar mojando las pestañas ardidas de la noche bendita adolescencia reencontrada intacta infatigada de amar y de morir y de morar morar y de morar las sutiles campanas del destierro a solas y el amor una isla un desierto la pobreza gigante de sabernos llegados despoblados de todo lo que el amor amaina cuando ara de María Victoria Atencia María Victoria Atencia vive en Málaga y bueno pues es de ella se publicó el libro Marta y María se reeditó que es su primera su primera publicación y de ella os voy a leer o también el premio de poesía el premio nacional de poesía pues es que todas tienen un currículum que te caes de la moto o más el premio nacional de la crítica que es aunque estamos diciendo premio nacional en algún caso es de la crítica que la diferencia es que uno tiene dotación económica y otro no el premio nacional tiene dotación económica y el premio nacional de la crítica pero dice que es más interesante más prestigioso que la crítica bien pues de María Victoria Atencia he escogido el epitafio para una muchacha y es porque te fue negado un tiempo de la dicha tu corazón descansa tan ajeno a las rosas tu sangre y carne fueron tu vestido más rico y la tierra no supo lo firme de tu paso aquí empieza tu siembra y acaba juntamente tal se entierra a un vencido al final del combate donde el agua en noviembre calará tu ternura y el ladrido de un perro tenga voz de presagio quieta quieta tu vida toda el tacto de la muerte que a las semillas puede y cercena los brotes te quedaste en capullo sin abrir y ya nunca sabrás el estallido floral de primavera en este año en este año en el 2018 se ha publicado a ángela figuera aimerich y a esther zarraluti de ellas genealogía se ha publicado el grito inútil y cobalto en fin deciros que otras compañeras de genealogías Virginia Clureva Mira Nieves Muriel Esther Ramón estarán en la presentación que será el 29 de junio se presentará en Madrid y el poema que os voy a leer de Ángela Figuera es Culpa si un niñito agoniza poco a poco en silencio con el vientre abombado y la cara de greda si un bello adolescente se suicida una noche tan solo porque el alma le pesa demasiado si una madre maldice soplando las cenizas si un soldado cansado se orina en una iglesia a los pies de una virgen debollada sin hijo si un sabio halla la fórmula que aniquile de un golpe dos millones de hombres del color elegido si las hembras rehuyen el parir si los viejos autadillas codician a los guapos muchachos si los lobos consiguen mantenerse robustos consumiendo la sangre que la tierra no empapa si la cárcel si el miedo si la tisis si el hambre es terrible terrible pero yo que de hacerle yo no tengo la culpa ni tu amigo tampoco somos gentes honradas hasta vamos a misa trabajamos dormimos y así vamos tirando además ya he sabido Dios dispone las cosas y nos vamos al cine o a tomar un tranvía de 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 Esther Zarraluki Cobalto el poema atardece noticias desmienten la calma frente a mi casa tristona y hermosa abre su bocadillo desgana y parten dos los escalones de la entrada los desagües tendidos hacia el barranco el viejo cuidado se enseña con el cansancio de un largo trayecto la frente contra el cristal veo sus ojos entornados y el hondo pecho respira ante mi y una mano alegre me empuja hacia ella hacia los escalones hacia la calma de la tarde la calma abierta de la tarde pues estas son las seis mujeres publicadas y aquí está la séptima gracias venga aplausos bueno mucha atención por favor todos levantad la mano levantad una mano todos ah bien todos he dicho todas no todos ya voy a levantar la mano ¿cómo vamos a pedir a nadie que nos defienda las mujeres si nosotras nosotras no somos capaces de reconocernos a nosotras mismas utilizamos el lenguaje correctamente porque nosotros según la real academia de la lengua que son unos señores sobre todo hombres porque hay pocas mujeres muy sesudos nos lo dicen pero no tenemos por qué creer todo lo que se nos dice o si yo como decía mi madre he sido siempre un culo inquieto y no me lo creo todo lo que me dicen y por eso en genealogías además de todo lo que hemos contado aquí estamos haciendo algo muy curioso que es una diccionaria porque hay montones de cosas que nos pasan a las mujeres que no existe en la palabra para definirlas por ejemplo os voy a decir solo una la palabra se llama tú lo que y ¿sabéis qué quiere decir? eso es algo que nos pasa a las mujeres que es cuando los hombres nos dicen tú lo que tienes que hacer es tal y cual y cual porque ellos se lo saben todo y como se lo saben todo está en aquellos sitios que se decide todo nosotros no tenemos ni idea ni siquiera sabemos quiénes somos y lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra como decía Simón de Beauvoir que es una de las citas que he puesto en este libro estamos tan acostumbradas las mujeres a que nos digan que no tenemos ni idea que no sabemos nada que es que por eso no estamos no pero no estamos no por eso en estos momentos sobre todo de la historia no por eso ¿por qué? porque en estos momentos de la historia las mujeres estamos más preparadas que nunca en las universidades hay más mujeres en prácticamente todos los ámbitos pero desde luego en las carreras de letras por supuesto somos son las que mejores notas tienen las que mejores notas tienen en los máster y además van a clase hacer los máster no como algunas no como algunas pero eso hay una de esas van a clase van a los sitios donde se hace se habla de arte y de cultura cuando se va cualquier presentación de libros sea de hombres o de mujeres si se cuenta hay más mujeres siempre así que que no nos digan más que no estamos porque nosotros no tenemos ni idea porque no estamos preparadas decía Raquel que que había estado el otro día con la compañera que ha hecho este maravilloso estudio efectivamente y incluso en la mesa que éramos seis mujeres hubo una que dijo que es que las mujeres no están preparadas y yo dije lo siento mucho en música no sé porque no entiendo pero es mentira en estos momentos decir eso es decir lo que están diciendo la mayoría de los machíbulos que dicen eso bueno entonces yo efectivamente cuando se está diciendo continuamente cosas a favor o en contra de lo que nos pasa a las mujeres quiero saber quiero saber más y por eso cuando todo el tiempo se dice las mujeres decimos es que las mujeres no nos dan premios es que las mujeres no estamos en los jurados es que y los hombres dicen no hombre si las mujeres ahora mismo están en todos los premios y siempre están saliendo en todos los sitios entonces quisimos en genealogías y yo dije me ofrezco voy a hacer la investigación por esa curiosidad y por esa capacidad dado que estaba recién que había hecho varias investigaciones la más dolorosa que he hecho es una que me encargó Civic Consulting que es una consultora que trabaja alemana que trabaja para la Comisión Europea e hice una investigación para descubrir por el tema del sobreendeudamiento de las de las personas en cada país miembro de la Unión Europea sobre todo de los países del sur ¿no? y fue una investigación dura porque me entrevisté con muchas personas por espacio a veces de tres horas con cada una personas que lo habían perdido todo eran de diferentes niveles educativos culturales y económicos antes de la crisis y después estaban tan sobreendeudados que algunas personas no les daban no les daban la posibilidad ni siquiera de alquilar una vivienda porque estaban fichados en todas partes fue muy duro a veces me tuve que levantar en medio de la entrevista y abrazarme con la persona que tenía delante porque estaba llorando y yo no era capaz de seguir sin llorar también con ella ¿no? así que esa investigación me puso en la posibilidad como todas las que había hecho antes cuando estaba en la Escuela Europea y de otras más en la senda de que tenía que ofrecerme a hacer ser yo la que lo hiciese porque además además estaba jubilada y todo el mundo tenía trabajo en genealogía ¿no? así que bueno esta investigación la puse en nombre de Escudir lo que se sabe porque las mujeres lo sabíamos sobre todo la mayoría de las mujeres las mujeres poetas lo sabíamos los resultados antes de hacerlo ¿no? y y bueno pues he dedicado más de dos años de mi vida Miguel está por aquí sabe que a veces más de diez y doce horas porque una se pone obsesiva y quiere tenerlo todo bien y os contaré a grandes rasgos las hipótesis de planteamientos de los planteamientos algunas de las conclusiones ¿no? así que también en genealogías funcionamos por comisiones como estamos diciendo y una comisión compuesta por tres mujeres yo les mandé a esta comisión lo que pensaba y ahí hablamos a veces lo hacemos de manera virtual para hacer el planteamiento ¿qué premios íbamos a investigar? y decidimos que todos los premios que hubiesen en este país que tuviesen una dotación igual o superior a cinco mil euros y que estuviesen convocados por organismos públicos es decir con dinero público o fundaciones privadas sin fines de lucro que también son susceptibles de tener dinero público ¿no? y todos además teníamos que investigar y buscar por todos sitios todos empezamos con que eran doce, catorce, dieciséis veinte, veintiocho treinta, cuarenta y ocho yo ya creía que nos moríamos con esto ¿no? tantísimos cuarenta y ocho incluyendo los dos nacionales porque a nivel nacional solamente los de dinero por eso el premio nacional de la crítica que no tiene presupuesto pues no está todos los cuarenta y ocho premios que tienen esa dotación después así que será el universo de la muestra no había ninguna posibilidad de error mostral porque eran todos después ¿qué queríamos saber? y en el instituto que siempre con mi alumnado he hecho investigaciones y cosas ¿qué queréis? siempre os decía vosotros ¿qué queréis saber de esto? vamos a investigar sobre tal cosa vamos a hacer un bombardeo de ideas ¿qué queremos saber de esto? y entonces eso es lo que vamos a intentar descubrir investigando así que ¿qué queríamos saber nosotras? genealogías de eso pues queríamos saber creíamos saber creíamos ya saber que las mujeres recibían menos premios que los hombres o sea fue una hipótesis creíamos saber que las mujeres estábamos menos presentes en los jurados que los hombres también que no se cumple la ley de igualdad efectiva que está promulgada desde el año 2007 y pensábamos que no se cumple y si no se cumple si no hay paridad en los jurados puesto que según los artículos 11 16 y 26 queda muy claro que en aquellos organismos en aquellos lugares donde se decida algo que tiene que ver con con la sociedad tiene que haber una presencia equiparable entre hombres y mujeres también creíamos saber que había chanchullos que había fraudes que había cosas raras en los premios que no era todo tan blanco tan bien como parecía entonces estas y que las editoriales controlaban el funcionamiento de los premios eso es lo que creíamos saber y lo planteamos en forma de hipótesis entonces la investigación se desarrolló de la manera siguiente con una única investigadora porque había pocas posibilidades de contratar a nadie y todo el mundo decía al principio si hay aquí este otro premio a ver si le has incluido o no pero después ahí te quedas en la soledad más absoluta entonces bueno primero el Google fue mi compañía y busqué por Google todos esos 48 premios a ver si había información jurados patatín patata posteriormente me fui a Madrid un par de semanas y me hice el carnet de la biblioteca nacional de investigadora que por cierto cualquiera que tenga un libro publicado se le puede hacer inmediatamente que es muy hermoso ir allí y decir quiero hacerme el carnet de investigadora que tengo que aportar y dice pero usted digo pues es que ¿tiene algún libro escrito? digo sí di mi nombre y dice sí, sí perfecto me hizo la foto me hicieron el carnet y ese mismo día pude entrar os digo porque es una cosa que yo no sabía y que es muy fácil tengo que decir lo positivo también me gustó muchísimo estar en ese lugar mágico donde huele a sabiduría donde huele a madera antigua y donde la gente que está tiene sus ojos de ganas de saber las cosas de investigar de conocer yo que sé no me quería salir de allí y Miguel me decía ya te sales que se iban a cerrar entonces va por la mañana y a la tanta ya llegaba ahí bueno hermoso porque claro ¿desde qué años vamos a investigar? decidimos todos los años así que desde el año 1923 hasta 2016 todos los años y todos los convocatorios de esos premios con lo cual claro había cosas que eran del año de Perindanga y a ver dónde estaba eso así que ciertamente en la biblioteca nacional son muy amables y te traen libros que son como eres investigadora y escritora yo que sé qué pues te traen esos libros y están ahí como ahora en paño y tienes que cuidarlos mucho y en algunos casos ahí viene el jurado que otorgó ese premio bueno también tengo que decir que fui a la universidad de Cantabria allí mismo también los microfil fichas esas microfil que son unos aparatos más antiguos que la tos que aquí en Cantabria está estropeado y solamente se puede ver pero no se puede sacar fotocopia así que lo tienes que anotar todo pero me dejaron estar en la universidad en la biblioteca también muchos días a buscar porque vienen publicados en los botines oficiales sobre todo los premios nacionales los premios nacionales me llevó mucho trabajo muchísimas horas muchísimos días porque en las conclusiones ya se ve que hay mucha mentira en esto de los premios nacionales quiero decir que se ha dicho alguna gente que ha recibido el premio nacional y nunca lo recibió ¿sabes? o sea ahí está y entonces hay muchos ayuntamientos que hacen homenajes a ciertos poetas que son premios nacionales y no 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 los recibieron no porque he tenido acceso a las actas y a los fibros y tal y no pero bueno esas cosas pasan entonces una vez que ya tuve todo eso pues hice unos dosiers que me puse en contacto con las 48 con todas instituciones convocantes de estos premios de dos maneras por email y por teléfono entonces por email me aproveché de algo que a veces que todavía a alguna gente sobre todo sobre el mismo oficial le suena bien entonces dije soy miembro del Team Europe de la Comisión Europea y estoy realizando una investigación a petición de parte que era con genealogías digo si digo genealogías lo mismo no me hacen ni puto caso así que me saqué otros otros bandel otros sombreros y tengo que decir que eso a alguna gente no le hizo ni mella ¿no? otra gente si no entonces si no me contestaban volví a escribir volví a llamar hubo un organismo que tardó dos años en darme la información y 63 llamadas telefónicas aparte de no sé cuántos emails no se puede decir no, no se puede decir en este caso porque me cae bien no, no tengo que decir cuál es sí pues tengo que decir que el premio Juan Ramón Jiménez no fíjate con todas las cosas que hacen con lo de Voces del Extremo de Moguer y todo eso pero fue complicadísimo contactar con ellos fue complicadísimo que me diesen y ya me van tantas de veces y se sabe bueno y en otros sitios también algunos ¿no? bueno pues entonces cuando yo escribí algunos me dieron toda la información que no tenía hay organismos que por ejemplo aunque son no tienen ni en cuenta las mujeres un premio como el premio Loeve no tiene en cuenta las mujeres a pesar de que todo el dinero viene casi todo el dinero de las mujeres de las colonias de los bolsos de todo yo boicot desde ese momento tengo que decir que es verdad solo un premio para una mujer en todos los años que llevan y jurados totalmente pero sin embargo mira lo hacen bien no hizo falta hablar por teléfono todo lo tienen en la página web puesto ¿eh? no hacía falta nada se lo mandé para que me dejesen si era correcto y no me contestaron pero eso es otra historia así que con todos los datos que ya me aportaron y y todas las llamadas y todo pude hacer un estudio de 1800 páginas que es como una tesis doctoral aquí enorme y empezar a sacar conclusiones tengo que decir que hay cosas que no que no buscaba que descubrí por ejemplo que debido a la crisis han desaparecido montones de puestos de trabajo sobre todo en el mundo de la cultura así que por ejemplo en los premios nacionales de 12 personas pasaron a 2 en algunos premios nacionales no era la secretaria la que se ocupa de todo antes tenían unos expertos bueno así entonces las hipótesis se vieron confirmadas totalmente y esas hipótesis se confirman de manera que las mujeres efectivamente ganan menos premios que los hombres los hombres ganan por ejemplo el 82,49% de los premios las mujeres el 17,51% aún así cuando he estado en esa mesa redonda en Valencia pues estos datos son mejores que los de los libros de texto porque los libros de texto son todavía más bajos ¿no? los jurados lo mismo aún todavía es peor porque en los jurados los hombres tienen el 84,18% de las plazas de los jurados y las mujeres el 15,82% efectivamente no se cumple la ley de igualdad efectiva las mujeres no están con paridad en ningún premio solamente hay uno que es Tardor de Valencia y que este año ya no se ha convocado por problemas con la comunidad autónoma los premios nacionales los dos premios nacionales están muy cerca de cumplirlo desde que está la ley de igualdad efectiva están bastante rozando o sea es decir tampoco vamos a o sea que hay unas décimas pero están bastante bien el resto nada y en alguno que se acerca a cumplirlo no me gusta porque no tiene voto las mujeres porque hay un porcentaje de un 15% de mujeres de los jurados que sin embargo no tienen capacidad de voto porque son las secretarias así que de todas esas presencias hay que descontar los que no sirven para mucho eso es peor todavía ¿eh? eso es peor todavía pues sí no votan las mujeres no votan tengo que decir que también he considerado los hombres que estaban como secretarios en el estudio y también los he tenido en cuenta si eran hombres los que eran secretarios sin voto también los he considerado o sea que no he puesto solo al resumir todo esto he tenido en cuenta eso bueno luego la otra hipótesis de que las editoriales controlan los los premios pues se ha por decirlo así corroborado a medias hay una que los controla totalmente los que dependen de ella la editorial visor que controla 14 premios de poesía controla totalmente sus premios porque desde que entra a esa editorial a controlar o sea a llevar un premio cambia el jurado son entonces hay varias cosas por las cuales puedo afirmar en un proyecto de investigación que eso es así que son primero que en el jurado siempre ha estado el editor en algunos casos es el que decide la selección previa siempre ha estado el editor y además ha cambiado los jurados anteriores y pone poetas de su propio editorial es decir poetas que publican en un noventa y tantos por ciento que publican con ellos en la editorial Hiperión siempre está el editor a veces es el presidente del jurado pero no es el noventa y tantos por ciento de su editorial por lo tanto es más difícil que pueda controlarlo pero además es que ha habido polémicas importantes como la ciudad de Burgas la ciudad de Medilla etcétera etcétera varios en los cuales ha salido en la prensa que había salido en la prensa unas polémicas diciendo que en algunas ocasiones no han hecho caso los del jurado a la selección previa que habían hecho el prejurado y han pedido algún libro en concreto que es el que luego han dado ellos el premio bueno yo como esto era una cosa de la prensa no lo podía poner como fijo en una investigación rigurosa así que como la persona que había hecho esas declaraciones estaban entredicho y las declaraciones era Luis García Montero pues me busqué la vida y contacté con Luis García Montero para preguntar si era cierto eso que me estaba contando la prensa entonces tengo que afirmar que cuando supo eso me llamó él por teléfono y estuve hablando hora y media de este tema y me dijo cómo funcionan las editoriales me lo dijo de Visor y de algunas otras que es lo siguiente yo por ejemplo soy una persona que tengo un premio de la editorial de Visor vamos a poner y hago otro poemario y se lo doy a mi editorial para que me lo publique y mi editor me dice preséntalo a este premio el editor sabe cómo se titula mi poemario preséntale a este premio entonces lo presento y me conceden el premio y así ¿qué pasa? que el editor no tiene que gastarse el dinero de imprimir ese libro no tiene que gastarse el dinero para publicitar a ese autor porque lo publicitan los grandes medios de comunicación y va haciendo un nombre de un autor que a él le interesa y por eso es bastante normal que un poeta que tenga un premio en la editorial Visor en poco tiempo tenga dos o tres incluso aquí en este en esta organización autónoma tenemos algún ejemplo entonces y a lo mejor no quien estáis pensando pero no voy a decir entonces me lo contó por hablado y yo dije por favor me lo puedes poner por escrito para poder tener el documento para la investigación y me dijo sí y me lo mandó por escrito discutimos con todo esto y él dijo que también lo pongo ahí que creía que debía pasar como o sea que debía ser síplica que tendría que ser abierto que todo el mundo supiese quién se presenta a los concursos yo desde el que tengo treinta y pocos años no me presento a un concurso nunca porque siempre me lo publican para qué si ya tengo el premio nacional de poesía me voy a presentar si fuese abierto todos los los grandes poetas que se siguen presentando y no tienen vergüenza que se sigan presentando pues no se presentaría bueno discutimos no estoy bien de acuerdo con muchas cosas con alguna otra sí y el caso es que efectivamente aquí hay un problema muy gordo porque es un problema de corrupción de corruptela es un problema de ilegalidades porque los premios esos premios tienen un aplica y a todo el mundo que se presenta le dicen que no se va a abrir esa aplica hasta saber quién es el ganador o la ganadora pero eso no solamente afecta a las mujeres afecta también a los hombres que se presentan a esos concursos porque si no no han publicado en ese editorial si no tienen alguien el jurado al que conocen y le pueden contar que se han presentado tienen muy pocas posibilidades de que se le den el premio porque ya está dado con antelación de hecho estos días que he estado en Valencia he hablado con dos poetas muy importantes que me han corroborado lo que digo es decir que ha habido poetas que dos meses antes de que se diese el premio ya sabían que le iban a ganar con lo cual una de las cosas que he decidido desde que he hecho esta investigación es que no me vuelva a presentar un premio en el OCA tengo 15 premios literarios y tengo 4 selecciones en premios importantes de estos de los importantes de los más del 5000 ahora me doy cuenta por lo cual por lo cual diría imposible que yo ganase cualquier premio porque yo nunca he hablado con nadie entonces aquí hace falta para que haya para que haya esta corruptela hace falta la confluencia del poeta que esté dispuesto a ganar el premio aunque sepa que se lo van a dar por la cara la confluencia del editor que con tal de llevarse el dinero está dispuesto a ser deshonesto y la confluencia del organismo convocante que incumple las leyes y la ética con todo esto y entonces esto se ha corroborado y solamente puedo afirmarlo así de rotundo por la edición del visor porque tengo documentos que lo respaldan luego después también tengo que decir que hay un montón de cosas que he descubierto también de por ejemplo por parte de los poetas de las poetas y de los poetas porque hay un poeta una mujer poeta que está denunciada por plagio de forma que copió el poema o sea el poemario entero solo cambió el nombre y gracias a un miembro del jurado después de darle el premio se lo quitaron pero hay un poeta un hombre que tiene denuncia de por eso por plagio en 5 o 6 poemarios que han ganado premios los 5 o 6 y se los han retirado y está en estos momentos en los tribunales o sea que tenemos una mierda con perdón voy a decir esta palabra con perdón de los de youtubers en este tema que me he quedado totalmente loca es decir tenemos aquí bueno pues se puede ver son 48 premios en el proyecto todos y cada uno por qué cómo han ido hay premios en los que en toda su historia no ha habido ni una mujer en el jurado ni una sola hay varios bueno no sé si queréis hacer alguna pregunta o si nos hemos enrollado demasiado dinero habla de dinero tengo que decir una cosa una cosa más para terminar esto voy a terminarlo ahí las mujeres de genealogías y yo personalmente no quiero que me regalen un premio por el hecho de ser mujer no le quiero se lo devuelvo quiero que no me lo quiten por ese mismo hecho porque es lo que está pasando por el hecho de ser mujeres nos están quitando los premios que por ley uy los premios y luego no nos dejan participar en los jurados que por ley merecemos ¿eh qué pasa? que es que las leyes solamente son para algo que nos siente mal a las mujeres o para algo que siente mal a la ciudadanía y aquellas cosas que nos favorecen aquí la ley no se cumple es que además la ley de igualdad efectiva da lo mismo si no se cumple no pasa nada aquí nadie le importa pero voy a decir una cosa aquí comienza toda esta historia del maltrato y maltrato ¿eh? aquí empieza así este es el maltrato a las mujeres y mañana en mi libro Tremor de polvo rojo os contaré el maltrato el ninguneo y la muerte de las mujeres a manos de quien dicen que les aman así que ahí estamos esto es lo que hay y se acabó gracias por cierto y si lo queréis comprar vale 8 euros porque os voy a decir una cosa última tiene 214 páginas y tanto la editorial como la bueno la autora que no ha cobrado un duro ni lo va a cobrar nunca de este hemos hecho el esfuerzo de hacer algo barato para que haya mucha difusión así que el que quiera gastar esos 8 euros que tengo aquí que hay en unos cuantos ejemplares para que la polagia también tenga un buen beso yo creo que una cosa que sería importante es dar algunas cifras ¿no? dar algunas cifras de bueno de qué estamos hablando ¿no? de cuánto cobra una persona que está en el jurado cuánto se lleva la editorial cuánto por ponerle unas por ponerle un poco de matemática al asunto ¿no? y que que podamos visualizar un poco en números bueno mira me hubiese gustado tener esos datos pero esos o sea los datos los tengo solamente de cotilleo por lo tanto la investigación no ha formado parte porque lo tenía de todos o no lo tenía de nada pero sé que sé que que hay jurados que ganan por estar en el jurado entre 500 y 5000 euros depende de depende de la calidad mediática vamos a decir porque no tiene por qué tener calidad de otro ¿verdad? bueno luego la editora le puede cobrar al organismo pues entre 1000 y 2000 euros por editárselo porque no es lo mismo que si lo edita uno para sí mismo que es más barato yo quería haber tenido la parte de los presupuestos de los organismos analizados que se gastan en estos premios porque no solamente es eso hay premios por ejemplo me he enterado no sé si será así que aquí en Cantabria los jurados no cobran solo les dan una comida en un sitio importante no sé si es así o no eso me han dicho nos lo dijo el otro día nos lo dijo la directora general eso no es así pues eso nos lo dijo con lo tanto es que esto como es muy difícil pues uno no puede ponerlo como de la investigación pero hay dos datos que a mí me hubiese gustado tener para que fuese la investigación completa que es el dinero que se está gastando A B si se presentan más hombres que mujeres pero claro si son plicas esos datos no se deberían tener tengo que decir que hay organismos que lo tienen porque yo como me he presentado algunos premios porque me he presentado por eso los he ganado pues resulta que después me escriben de ese premio como saben quién soy dónde vivo y todo eso si se deshace la plica hay un premio que era de de Sevilla por ahí es que no me acuerdo ahora el nombre que no estaba en los transinvestigados daba un premio de 4.000 euros o 3.000 y pico que desapareció hace dos o tres años que el responsable del premio me decía esto que has contado aquí nos pasaba a nosotros pero nosotros y lo decía así nosotros porque dice nosotros que los organizadores éramos dos señores pues resulta que ya habíamos hablado previamente que esto podía pasar y cuando venía una editorial o un jurado diciendo oye yo sé que se ha presentado un poemario muy bueno con este nombre que es de fulanito decíamos ay cuánto lo sentimos porque todos los que nos hemos seleccionado los hemos destruido como hemos puesto en las bases y eso ya era es que está bueno entonces ahora tengo que deciros que una vez que ya está el proyecto este la investigación hecha hemos todo esto lo acordamos en la asociación para ver cómo actuar entonces hemos decidido volver a enviar una carta a todos estos organismos diciéndoles aquí les mandamos una copia del estudio por email por favor les pedimos que se den cuenta que su organismo no está cumpliendo la ley de igualdad efectiva les pedimos que la cumplan porque nosotros aquellos organismos que no la cumplan le vamos a denunciar al defensor del pueblo y lo vamos a hacer claro entonces les pido que corroboren que lo han recibido estoy recibiendo las corroboraciones de que lo han recibido pues tengo debo tener unos 15 de los 48 pero tengo que decir que tengo una cosa muy buena que es que el gobierno es decir el ministerio me ha mandado una carta diciendo que efectivamente lo que estamos pidiendo es justo puesto que la ley nos apoya y dice que hay que hacer paridad y que ellos en el ministerio lo tienen en cuenta que a veces no es porque han tenido en algún caso de alguna mujer que a última hora ha tenido un problema y entonces por eso ese año no era exactamente paritario pero que lo intentan hacer y que intentan hacer la presentación yo creo yo creo que eso lo intentan hacer las dos maravillosas funcionarias que llevan los premios nacionales con las que estuve bastante tiempo me sacaron todas las fichas y me lo dijeron además de que haya paridad intentan representación tienen una representante del tema de género tienen representación de diferentes ámbitos tienen representaciones territoriales tienen un jurado enorme de largo tienen más pasta entonces estamos recibiendo eso nos dicen gracias un estudio estupendo perdone hay una rata en tal sitio no sé si se ha dado cuenta vale le miro digo pues sí la corregiremos o sea que también digo lo que no va a favor nuestro por ejemplo pues un premio de de Zamora como se llama Zaragoza un premio de Zamora que en todo el tiempo se pone Zamora 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 pues hay un sitio que pone Zaragoza Zaragoza pues digo pues sí tiene usted razón no ella ese organismo dice es una rata lógico ya se ve que todo el resto pone esa alguna cosa más alguien quiere decir algo en un futuro tienes pensado volcar toda la información digamos en una plataforma online o algo así un poco para que obtenga una difusión tiene así que a ver como como viene a dicho Charo las genealogías es una asociación pobre pobre de soledad porque pagamos las cuotas y no tenemos ninguna subvención de momento esto es una decisión no es que lo hagamos porque no queramos pedirla es una decisión si uno si alguien aquí en Cantabria hacemos un proyecto pues intentamos que no lo subvencione pero el proyecto que no nos den subvención a la asociación así que lo que estamos haciendo ahora es vender el libro en papel y virtual también cuatro euros si lo coges allí y pasado un tiempo lo pondremos gratis pero primero queremos para reunir estos fondos para publicar si eso solamente lo hacemos es que una de las cosas como ha dicho Charo que hacemos en genealogías es publicar rescatar cada año dos libros entonces pues con las cuotas aunque somos 60 y tantas pues no es muy alta la cuota pues nos da para poco porque digamos la edición del libro como tal está pagada y no tenéis digamos la edición del libro no hace genealogías y tigres de papel y entonces genealogías paga una parte de la edición y otra parte tigres de papel y entonces lo que intentamos bueno primero decidimos hacer poco si hicimos una tirada de 100 hemos hecho otra tirada de 100 y vamos a hacer otra tirada de 100 porque se han acabado y ahora en la tirada de 100 pondremos las corrección de las erratas esas pequeñitas de Zaragoza o de Zaragoza que hay por ahí que la he visto yo que no me he dado cuenta tengo que decir que una vez que se hizo esto ha sido leída por 5 personas muy interesantes porque son expertas por ejemplo hay una mujer que lo ha leído que es Marta se llama Marta que ha sido editora entonces las han leído pero aún así los libros siempre tienen erratas siempre tienen una vez es que hay cosas que no se ven yo no sé qué pasa siempre cuando ya está publicado y desde el cago su padre pero bueno me refiero que aunque hayáis tenido que gastar de vuestros fondos de los fondos de la asociación compensa un poco recuperar ese gasto y que os quede un poco más sí es que es lo que lo que ha hecho lo que ha hecho me refiero porque si no lo que ha hecho Tigre de Papel pues que inicialmente pensábamos hacerlo solo virtual y regalarlo a todo el mundo pero todo el mundo quería tener el papel y entonces decidimos hacer esto en papel una tirada pequeña como hemos dicho y entonces pues luego también hacer esa virtud esa ¿sabes por qué la hemos hecho también en PDF? porque hay algunas profesoras universitarias y cosas que quieren hacer algo y está bien que puedas coger los textos ¿no? y una vez que pase bueno te voy a decir que también estamos muy satisfechas de la acogida que ha tenido a nivel nacional e internacional tengo que decir porque es más de 100 medios ha habido publicaciones de Estados Unidos Canadá Francia Glenda Unido y Alemania que sepa yo que han citado este estudio además ahora mismo hay libros que están citando este estudio por ejemplo yo he venido el otro día de Valencia y me fueron a llevar dos libros en los que están recogidos informaciones de este estudio y en formato virtual hay como 80 y tantas publicaciones y luego en formato papel por ejemplo casi toda Andalucía bueno me he quedado loca porque hay tres páginas de enteras del periódico además tirada con una foto a mí así de grande que no eso es lo que pretendemos queremos que se hable de esto no de mi persona y eso está luego muchas entrevistas en radio lo que no hemos tenido es el salto a la televisión a los grandes medios en televisión pero sin embargo ha sido el país la vanguardia el mundo yo que sé de todos los medios medios feministas organismos que han recogido el resultado de este estudio entonces como asociación el trabajo lo hemos hecho que va a servir para algo pues no sé pero no vamos a cejar en el empeño de seguir así que ahora seguimos para que una vez que pase dos semanas y los señores estos de los 48 no contesten llamaremos y llamaremos y llamaremos y cuando no contesten de nada entonces les denunciaremos la defensora del mundo y no haremos lo que va a hacer lo que va a hacer mujer el MAF está estudiando poner carillas con abogado y todo para determinadas cosas que yo en este claro ya lo sabe Marta yo también soy del MAF de mujeres en artes visuales y en este trabajo en el preámbulo le cito cito a MAF quienes han investigado acerca de la presencia de la mujer en el arte pongamos por ejemplo MAF mujeres en las artes visuales han descubierto lo que ya sabían a pesar de que las mujeres son mayoritarias en las facultades de bellas artes y en las licenciaturas finales tienen menos presencia en museos en los proyectos hemos puesto ahí un apárrafo porque es justo porque yo donde vi lo primero esas investigaciones ha sido en las páginas de MAF y por lo tanto lo propuse porque creía que esto era nosotros no teníamos esto y tenemos una asociación de poetas que no teníamos esto y esto es importante esto es importante tengo que decir que nosotros esto en el 2016 ya teníamos bastante avanzado el estudio en el 2017 llamaron a más mujeres para los jurados y en clásicas y modernas y clásicas y modernas también estamos haciendo colaboraciones con ellas y nos han colaborado muy bien para difundir esto y por ejemplo en Segovia que he ido a la presentación la persona que coordina en Segovia la biblioteca que tiene una aula de curso o sea una concejalía la concejala es de clásicas y modernas y estuvo allí y dice que están encantadas de que hayamos hecho esto pero ahora voy a decir una cosa clásicas y modernas hicieron investigaciones de menos número de premios y de los premios nacionales y así no este tan exhaustivo que es que son casi 100 años de investigación este no lo tenían ellos y le han encantado tenerlo ahora me están llamando nos están llamando pero bueno todo el mundo quiere que vaya yo a veces digo no yo no voy que vaya otra pero nos están llamando estamos yendo a universidades tengo como 6 o 7 cosas pendientes para ir pero haré todo el esfuerzo y haremos el esfuerzo porque este estudio no sirve para nada si no se difunde si no hay difusión si no se conoce para qué sirve que hagamos algo si la gente pasa no solamente que pase sino que bueno que la señora Botín diga que ahora es feminista pues no se sirve para algo porque si no lo eran antes tampoco lo es ahora pero lo dice lo dice porque así no no sea hay gente que no retira sus cuentas de los bancos como no la va a retirar nada más que las feministas reclantantes yo que sé pues entonces ¿no? nosotros en en genealogías en nuestra última asamblea que nos reunimos dos veces al año ¿verdad? aprobamos que la asociación era feminista porque no estaba en los estatutos y había gente que decíamos ¿cómo no hemos puesto esto? fue por unanimidad total todo el mundo con el bajo en alto ¿eh? yo si hubiesen dicho que no éramos feministas me había borrado tengo que decir porque a estas alturas de la película si no somos feministas que no nos fastidien con que esto de la palabra feminista ya no asusta a nadie antes sí porque éramos éramos feas éramos éramos tontas y eso pero aquí estamos tres guapas chicas feministas y las que estáis ahí también ¿de quién es o nada? y luego Marta ¿este estudio existe en las artes visuales o no? se están haciendo parcialmente se están haciendo en partes o sea capitulitos están publicados además interesante tenerlo también están todos publicados en MAP y son interesantísimos sí MAP tiene por el arco sobrecogeador ya 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 claro MAP tiene unos trabajos extraordinarios y lo hacen periódicamente este año cuando fuimos a la asamblea no lo habían hecho haría faltar algo así pero nada ya se hará se pueden hacer parcialmente porque se hace todo con la voluntad pues con la voluntad es que es eso que tenemos voluntariado es el voluntariado y el voluntariado pues es como puedes nosotros este año ya hemos dicho que en genealogía nos reunimos dos veces al año ¿no? este año nos vamos a reunir un fin de semana en la sierra están precisamente ahora fundándolo para poder hacer más cosas juntas y hacer algo porque nos lo pasamos muy bien porque eso de la sonoridad es una palabra muy bonita funciona de verdad cuando estamos todas juntas ahí vemos las posibilidades que tenemos y que no nos están dando y vemos cómo lo podemos sacar por ejemplo yo estoy muy ilusionada con la diccionaria nos hemos reído bueno, habéis visto esa palabra pero es que hay montones de palabras que han salido que es de me no, de mearse sí vamos a ver por favor vais a publicar la diccionaria y lo vamos a publicar cuando se acabe pero ahí está yaiza ahí está gente pues gente muy eso y yo también he hecho unas cuantas todo el mundo puede si alguien se lo puede hacer un banco de aportaciones si a alguna gente se le ocurre alguna palabra ahora mismo estábamos definiendo canónicas mira sabes que pasa que como somos somos diferentes somos muy diferentes es lo bueno que tienen que somos una asociación muy plural y a nivel de pensamiento y de de aborde del tema de la palabra y de todo también somos diferentes ¿no? y hay personas que estamos de acuerdo con que las mujeres tienen que estar en el canon y otras que no que dicen yo no quiero canon ni nada yo lo que quiero es trabajar hacer cosas y dejar en paz de tonterías ¿no? y entonces pues hay que definir la palabra poeta canónica y hay hay dos palabras parecidas a esas y se estaban planteando no pero yo creo que ha sido una buena idea esta porque es verdad que el diccionario en sí es machista porque no contempla muchas cosas que pasan que le pasan a las mujeres que le pasan a los niños que pasan a los desfavorecidos porque nadie le ha importado nombrarlo porque no se nombra y lo que no se nombra no existe ¿eh? así que tenemos ponerle nombre queremos ponerle nombre nombre eso que nos pasa de cuando después del parto esas cosas que nos pasan ¿quién? ¿dónde está la palabra que lo define? ¿no? entonces ahí nos hemos comprometido que íbamos a hacer al menos cuatro palabras en ese mes y como éramos cuarenta pues férate todas las que nos salían estamos dando mucha lata y aquí hay algunos que quieren ir pero este ambiente que hemos creado así esto es lo que es bonito ¿no? gracias 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 aplausos 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 aplausos